y buen día quien anda por aquí ya listo fernando la diego ya digo ya es de la casca ya se la sabe edgar ya viste mi mensaje edgar buenos días acabo de entrar maestra muy bien edgar y que me digas exactamente cuál es la parte que no entiendes y a lo mejor ahorita lo podemos poner como me la puedes preguntar para que demos chance a que lleguen los demás hola este fernando fernando tú eres nuevo no te habíamos visto déjanos verte déjanos conocerte con tu pantalla y acá en la aquí en la host y tampoco conocemos a vos y déjenos ver sus palabras hola moni déjenlos abran sus cierren sus mitad bueno para saludar después cierren su micrófono abran la cámara para que los veamos los que se puedan es que no pues ya que pero me cae bien me cae mejor cuando los veo edgar es que me escribió que no entendía bien la la actividad entonces por eso pero no sé qué parte muy bien este edgar qué parte de la actividad es la que no entendías no yo sí entendía maestra así o qué buena cosa hola fernando mucho gusto de verte conocerte en vivo bueno en directo en directo no sé en imagen este alguien tiene alguna duda sobre la actividad ya las empezaron a ver ya escucharon los audios de qué se tratan quién me dice quién me cuenta quién me cuenta de qué de qué va la actividad de esta semana nadie entonces yo les contaré bueno esta semana estamos trabajando con la rosa de los vientos ¿sabes? abran sus pantallas no me gusta hablarle a los circulitos esos caen mal eso ya vi ángel muy bien oigan si no siento que estoy hablando como loca bueno siempre pero bueno maestra yo ya hice la ¡ah! muy bien Diego eso súper bien ya las vi Diego ya vi que vas avanzado bueno entonces estábamos en que la rosa de los vientos esa rosa de los vientos yo ya les mandé un interactivo donde ustedes le pican y se van abriendo muchas informaciones les salen páginas, les salen ilustraciones les sale información de cómo las personas antes de que hubiera GPS, antes de las brújulas y demás de cómo se orientaban y las personas como los animales o las plantas desde el inicio nos hemos orientado ocupando las cosas de la naturaleza que conocemos y una de las más poderosas que conocemos es el sol sabemos siempre que es algo constante muy bien ahí está la flor de lis sabemos que es algo constante y que no va a cambiar y entonces hemos decidido desde hace miles de millones de años que el sol nos ayuda a orientarnos porque es algo que siempre sale el día que nos salga ese día nos preocuparemos toda la humanidad ¿verdad? pero si algo tenemos seguros es que el sol va a salir todas las mañanas y va a salir por el mismo lugar entonces la rosa de los vientos nos ayuda a saber hacia dónde vamos siguiendo las direcciones que nos va a marcar antes la gente no tenía todo eso y de todos modos navegaban y de todos modos paseaban descubrían tierras nuevas se aventaban al mar con sus barcos enormes y todos llegaban a buen puerto ¿por qué? porque se sabían orientar ahora sería bueno también que nosotros aunque ya tenemos harta tecnología aprendamos a orientarnos bien en el espacio por aquello de que un día nos roben nuestro celular no lo traigamos a la mano no sepamos digan ¡ay chif! ¿y ahora para dónde voy? ¿no? esa es gran parte de la función de la rosa de los vientos y de toda la información que les mandé en ese interactivo donde decía si sales del metro y ves las nubes hacia dónde vas a caminar fíjate hacia dónde van los pájaros hacia dónde está el sol las estrellas todo eso siempre nos va a ayudar ¿sale? y aquí como estamos jugando a que sea una gran aventura de navegación y de viajes pues estamos listos para empezar ¿sale? entonces yo canto canta el que quiere conmigo el que no cante y ya total ¿a mí qué? ¿sale? y decimos yo soy un niño salvaje inocente, libre y silvestre tengo todas las edades mis abuelos viven en mí soy hermano de la nube yo solo sé compartir sé que todo es de todos sé que todo está vivo en mí mi corazón es una estrella y yo soy hijo de la tierra viajo a bordo de mi espíritu camino a la inmensidad ¡listo! vámonos pues con los costalitos los limones ábranme todos sus pantallas que los quiero ver haciendo malabares a todos todos a Austin también a Brian también lo quiero ver haciendo malabares a Ashley y hoy le va a tocar a cada uno de ustedes ir diciendo e ir guiando un malabar bueno Fernando no se lo sabe saber todavía pero los demás que sí se lo saben ya vamos a empezar déjenme abrir mis casillas para que se vean todos eso muy bien bueno ya somos muchos oigan que padre listos ¿quién es el valiente que se va a echar el primero? el primer la primera serie venga yo escojo ruleta dice ángel listo ábrele tu micrófono eso nos vamos con la más difícil de todo el mundo ángel el uno ya está abierto el micro a ver ángel llamando ángel abra su micrófono mande maestra eso te toca el uno déjalo abierto no maestra si como no ábrele el micrófono no te oímos y todos estamos así esperando ángel ándale es que no me sale bien es la del uno ángel no te preocupes échale te ayudamos de todos modos listos ahí va para arriba uno dos vas ángel tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cambio de mano diez diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno cero vientos eh quien dice el dos pero que si lo diga eh bien fuerte quien dice quien dice Brian te avientas con el dos ándale abre el micrófono yo te ayudo no se alza ándale ponle listos acuérdense el dos para abajo eh vamos Brian uno cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte vamos para atrás Brian muy bien veinte dieciocho dieciséis catorce doce diez ocho seis cuatro dos bien Brian gracias 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 es que vean yo tengo un poco de gripa ya me rasto aquí quien dice el tres Edgar la ruleta dijo Edgar ábrale el micrófono listo no me lo sé bien maestra yo te acompaño yo te ayudo ¿sabes? de lado a lado listo Edgar ya me acordé ese tres seis cuatro nueve doce quince dieciocho dieciocho veintiuno muy bien cuatro veintisiete veintisiete muy bien vamos para atrás treinta veinticuatro veintisiete veinticuatro veintiuno dieciocho quince doce nueve seis tres cero listo Edgar gracias de nada quien dice la del cuatro diego si puedes acuérdense el cuatro usamos dos vas diego échale vámonos y ya de ahí ya se va cuatro ocho doce diecis seis veinte veinticuatro veintiocho treinta y dos treinta y seis cuarenta bien Diego al revés ahora cuarenta treinta y seis treinta y dos veintiocho veinticuatro veinte dieciocho ¡ay! ¡mensa! dieciséis doce ocho cuatro cero a todos nos pasa que no hacemos bolas ¿eh? más cuando vamos al revés Moni ¿te avientas con el cinco? andale Moni prende tu micrófono acuérdense el movimiento del cinco creo que sí me lo sé creo que sí me acuerdo que era la acá atrás ¿no maestra? ajá va por atrás y lo cacho va por atrás y lo cacho ya me va me cajeron dos a ver vámonos Moni ¿listo? cinco sí diez quince veinte veinte cinco treinta treinta y cinco ¡ay! cuarenta 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 cinco cincuenta vámonos al revés más a la izquierda lanza derecha acá chaca ¿sale? por arriba del hombro cincuenta cuarenta y cinco seis cuarenta ahí vamos veinte veinte veinticinco veinte quince ¡ah! diez cinco ¡ah! cero lo caché ¡ah! ¿a quién ya le salió la del cinco? ¿no todavía no? más o menos a mí ¿eh? también todavía no más o menos es lo más difícil que empieza a suceder ¿verdad? ¡híjole! Sí nos van a ver nuestra esquina oído tenemos que practicar más vámonos dos gracias ahí al respirar inhalar el aire y exhalar la primera comprime la segunda libera ¡ah! gran mezcla en esta vida por eso doy gracias a mi cuerpo cuando se comprime cuando se libera y estamos listos para empezar listas crayolas hojas manos todo listo habíamos estado trabajando con puras líneas curvas hacíamos las ondas ¿verdad? la mano aprende a hacer ondas aprende a hacer ochos que subían y bajaban y se iban para todos los lados muy bien y hacían todas estas formas hicimos los garigoles de leolo hoy vamos a empezar a trabajar con líneas rectas esta es la gran diferencia líneas verticales rectas líneas horizontales rectas diagonales diagonales con estas vamos a aprender a hacer nuestra rosa de los vientos el día de hoy ¿sale? vamos a ver ah por cierto ahí hay como hermanos chicos este denles una hoja para que se pongan a trabajar que produzcan los hermanos chicos que andan por ahí ¿vientos? hola Austin hábanos pues chicos acuérdense cuando terminen con el cada paso me van enseñando para que sepamos quién va en qué esas inicio con mi línea vertical bien derechita respirando eso no uso regla no la necesito mi mano ya sabe dibujar ya sabe trazar la dejo que trabaje ¿sale? quítense cosas que tengan ahí en el lado que les estorben y vamos con la línea eso bien derechito si sale ¿cómo no? vamos con la línea horizontal bien Ángel Moni súper bien bien todos Edgar muy bien Ashley muy bien Ashley que estás dibujando en vivo sin compu ahorita bien todos línea horizontal chicos a la mitad más o menos le calculo no tengo que medir horizontal ahorita acabo de hacer una cruz acuérdense no borro puedo corregir mi trazo pero no voy a borrar eso Moni bien Diego muy bien esa cruz está muy derechita acá como que ay Fernando como que anda nomás este jajajaj y no me ha enseñado nada bien Ashtie Edgar muy bien Ashley vientos vientos Ángel Brian muy bien ahí estamos vamos con las líneas diagonales chiquillos son van a ser más pequeñas diagonal diagonal si se dan cuenta ya va apareciendo una estrellita eso vientos muy bien bien ya lo tienen ya está lista esa rosa de los vientos si también el ventilador parece rosa de los vientos pero creemos el dibujo eso muy bien super bien bien Austin ahora fíjense bien vamos a respirar profundo y vamos a empezar a unir todos los puntos con líneas muy derechitas vale vamos a avanzar empezamos siempre desde arriba me voy a ir muy derechito a unir a mi punto respiro me detengo para respirar pero no suelto mi cayola puedo corregir mi trazo si siento que no me quedo tan derechito como quisiera y me sigo respiro respiro y de repente siento por ahí una panza la corrijo puedo regresar y corregir siempre aquí al final me voy a salir un poquito y te les cuento para qué bien Diego oh qué bonito trazo qué bárbaros bien Austin bien quién me está enseñando esa morada tan bonita ah Fernando muy bien Ángel gracias qué bien bien todos acá con Brian ok yo me salí un poco a ver Ángel cómo lo vas a hacer aquí se te van a poner las cosas un poco complicadas fíjense bien me salí un poquito porque voy a recorrer mi estrella dos veces por afuera tratando de que mis líneas estén a la misma separación siempre ¿vale? esto significa que voy a trazar líneas paralelas ¿cómo para hacer 3D? poco muchas veces se usan estas líneas para poder dibujar 3D pero ahorita todavía no lo vamos a hacer si quieres ahorita te digo cómo sería para hacer la 3D es muy fácil después de que la recorra dos veces ahí me voy a detener y como dicen 3D lo único que tendría que hacer sería marcar aquí así y dicen ¡oh! ya se hizo mega espacial ya parece que se va para arriba se va para abajo este tipo de figuras los vemos muchas veces en muchas representaciones de culturas ancestrales no nada más egipcios y griegos y esos que son como los demás más cotidianos los podemos ver muchas veces también en las culturas ancestrales de américa los atrapasueños muchos diseños traen estas figuras muy bien ángel ¿sale? ahora decíamos que esta línea o estas figuras nos van a servir para orientarnos y para orientarnos pues tenemos que saber hacia dónde vamos muy bien fernando viejo muy bien están quedando bien chidas austin mientos brian muy bien austin ¿cómo se dice bien tu nombre? se dice austin hizo austin austin mientos muy bien gracias listo fíjense bien cada quien dependiendo de dónde esté su casa el sol sale por algún lado en mi caso mi casa el sol sale por allá si yo me paro viendo al sol estoy viendo al oriente y los antiguos le pusieron oriente porque nos orienta nos dice con dónde estamos viendo al sol tengo al oriente de mi lado izquierdo voy a encontrar el norte perdón de mi lado derecho el sur atrás voy a tener el poniente donde el sol se pone ¿sí? pensando en esto vamos a ponerle los puntos cardinales a nuestra rosa de los vientos el norte va a quedar arriba y va a simbolizarse por una n póngale unas letras bonitas piensen en estas líneas que ya sabemos hacer a lo mejor podrían irse un poquito como mezclando por aquí este es el norte si yo vivo en la rama es millán al norte tengo lo más cercano que tengo al norte es esto fíjense bien a ver si se nota algo que podemos identificar fácilmente en el norte es ¿qué será? un camión ¿qué camiones van por ahí al norte? que son rojos el metrobús el metrobús el metrobús está al norte de la colonia Ramos Millán también tenemos la UPIXA la delegación el palacio de los deportes todo eso está al norte aquí podemos poner el palacio de los rebotes con sus picos ¿verdad? todas todas esas cosas están al norte al oriente o al oeste como ustedes lo conocen tenemos el sol siempre el solecito que calienta siempre al oriente al sur ¿quién me dice que hay al sur? ¿qué será que hay al sur? a ver amigo ¿cuál? no se oyó más 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 para digamos que para Chalco para el estado está el Popocatépetl ok me gusta esa idea al suroeste está aquí el Popocatépetl también en el sur directo de la ciudad para el sur está Tlalpan ok voy a poner ahorita la huellita de Tlalpan déjenme acompañar aquí con la mujer dormida porque siempre van juntos Tlalpan está al sur como dice Diego y Tlalpan se representa con una huellita de un pie que significa tierra firme ¿vale? esa huellita que puse yo hasta allá abajo es tierra firme de Tlalpan ¿sabes? y estamos hablando del sur también al sur está Xochimilco y todas las montañas con bosques con arbolitos toda la onda para ir a acampar los dinamos los dinamos exactamente todo eso está al sur de la ciudad ¿sale? y hacia el este vamos a decir que está nuestro personaje de ayer Eolo de ayer de la clase pasada Eolo soplando el mar afortunados tenemos mar hacia los dos lados todo muy bonito cada uno cada uno cada uno de ustedes va a completar su rosa de los vientos con lo que cada uno conoce sabe que hay hacia cada lado la van a subir a su bueno el dibujo principal lo van a subir o lo van a pegar en su libro de artista y la siguiente parte ¿me puede repetir que vamos a pegar en nuestro libro de artista? este dibujo la foto también la van a subir al padlet y cada una de las actividades ya saben que les pide una evidencia de algo diferente ¿sabes? una les va a pedir la pura rosa de los vientos la otra les va a pedir que ya la dibujen en el mapa que la tengan agregada ¿sale? ¿sale? ¡Gracias!